Chicos, les vengo a tirar una factura. 1xbet es la mejor página de evento deportivo de todo el mundo. Si te registrás y pones mi código, CARP9, tenés un 130% de bono en el primer depósito. Así que ya mismo vayan a registrarse en 1xbet. Hay jugadores que están en River que tienen exceso de cromosomas por no decir que son retrasados mentales. Perdieron 4x0 contra Independiente a Rivadavia y no quiero que ningún pelotudo en los comentarios me venga a decir No, pasa que jugamos con suplente, pasa que es un partido amistoso. Vos si tenés la camiseta de River no podés perder 4x0 contra estos muertos que tendrían que estar en la B nacional. Todos los jugadores que jugaron hoy me parece que ninguno tendría que seguir en la primera de River después del papelón que hicieron sacando a algunos jugadores. Centurión, tanto que rompen las pelotas con Centurión cada vez que juega se come goles pelotudo. Está bien que hoy le hicieron todo golazo, que la defensa es un asco. Pero Centurión me parece que no está para trabajar en River. Santana no marca a nadie. Bocelli tampoco. David Martínez es un burro de mierda. Casco ponele que zafa, pero parece que juega con un andador. Simón, querés. Craneviter, más que para jugar en la primera de River, está para ser de Robocop porque tiene 40 tornillos en la rodilla. Palavecino es un burro de mierda. Lanzini vino de la premia y parece que viene de la B nacional. Mastantuno es un pibe, hay que darle tiempo y Colidio lo mismo. Pero la verdad que son un asco, es una decepción este partido. Si no tienen ganas de jugar, no le hagan gastar el tiempo a la gente porque se pueden ir a la puta madre que los parió. No hay mucho para analizar, fue un partido de mierda. También Independiente, Rivadavia, todo lo que pateó lo metió. Y no tenemos suplente. Listo, saco el chat a la mierda porque no cierran el orto. Listo, ahí está, lo saco a la mierda el chat. Pará, la concha de su madre, chat de mierda. No tenemos una pija de suplente, no tenemos nada. Palavecino es un burro. David Martínez es un burro. Clan Eviter no puede jugar. La verdad, no sé qué decirte. Está bien que son los suplentes, que es un partido amistoso, que no sirve para una chota. Pero lo que yo no entiendo, si vos sos suplente, tenés la oportunidad, entre comillas, de poder ganarte el puesto teniendo más minuto, haciéndole un gol de mierda en un amistoso Independiente, Rivadavia, o jugando bien. Porque si, por ejemplo, hoy para la vecina la rompe, entra un poco más en consideración. Pero bueno, hoy se hicieron la paja, no sé qué mierda hicieron. Desde el primero al último me parece un papelón asqueroso. No te podés comer nunca cuatro goles contra Independiente, Rivadavia. Ni siquiera estás jugando contra Independiente, que también son un asco. Estás jugando contra Independiente, Rivadavia. No me vengan a romper las pelotas con que es un amistoso, con que no tienen ganas de jugar. Si no tienen ganas de jugar, no jueguen y no rompan las pelotas. No van a ir a la gente al pedo de la cancha a ver a estos burros de mierda y a mí hacerme gastar el tiempo viendo cómo se pajean a un tipo adentro de la cancha que no pueden parar una pelota. Son un desastre. Dejame de romper los huevos. O sea, no sienten amor por la camiseta. Miren que le pagan a los jugadores para que jueguen. Miren que los jugadores no juegan de onda. No es que van, arman un patridito así. Juegan, si no tienen ganas no juegan. No, no, no. Les pagan para que jueguen. Todos tienen que jugar bien. Tienen que respirar la camiseta. Tienen que correr. Tienen que meter. No pueden pajearse de esta manera y arrastrar el escudo. Porque están jugando en River. Están defendiendo un escudo. Y el escudo que están defendiendo es más importante que las ganas que tienen ustedes de jugar. Entonces, si no tienen ganas, no vayan a jugar y no rompan las pelotas. La concha bien de su madre. Y hoy, miren, y hoy no le estoy cayendo al técnico porque entiendo que de Michele pone este once de mierda porque es un partido amistoso. Hoy le estoy cayendo a los jugadores que se pajearon todo, pero todo el partido. No tenían ganas de jugar. No tenían ganas de defender. No tenían ganas de meter. No tenían ganas de hacer nada. La verdad me rompen las pelotas. Porque uno va a ver el partido y dice, bueno, es un partido de mierda. Es un partido de mierda. Es una paja jugarlo. Es una paja jugarlo. Pero lo tenés que ganar 2 a 0 tranquilo. Y listo. No rompan las pelotas. ¿Y cómo te vas a comer 4? De última, bueno, vas perdiendo 2 a 0. Entre tiempo. Segundo tiempo. Por lo menos empatalo. Por amor a la camiseta. Porque estás jugando en River. No estás jugando en Chicago. La concha de tu madre. Estás jugando en River. Entonces no rompan las pelotas. No te arrastres en toda la cancha. Para la vecina no te arrastres. Hoy lo único bueno que hizo para la vecina fue una jugada que hizo como si fuera Messi. Después acordó que es para la vecina y la mandó a la concha de su madre. Pero déjense romper las pelotas. Colidio tiene que poner más huevo. Craneviter tiene que poner más huevo. Hay una jugada que se la pasan a Craneviter. Y el pelotudo en vez de parar la pelota hace como que se va a atar los cordones. Y la pelota le pasa por al lado y se la gana el Independiente Rivadavia. Pero son pelotudos en serio. Yo a veces pienso que son retrasados. Habría que hacerle un examen psicológico a todos los jugadores. Para ver si están en condiciones de jugar en River. No solamente físico. Porque me parece que hay alguno que le falla. Porque la verdad hay cosas que digo. Pero vos sos pelotudo. Dios mío dejame romper los huevos. Cuatro goles con Independiente Rivadavia. Cuatro. Cuatro a cero perdimos hoy. O sea. Mínimamente salgan a pedir disculpas. Salgan a declarar. Yo no sé que habrá dicho el pelotudo del técnico. No lo quiero ni escuchar. Pero es una vergüenza lo de hoy. La verdad. La verdad. No sé. Para que arreglan este amistoso choto. Si van a jugar con esa gana de mierda. No entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Y la verdad es que me da vergüenza como hincha de River. O sea. Cuatro a cero contra Independiente Rivadavia. ¿Pero qué es una joda? ¿En serio? ¿Pero qué están boludeando al hincha? No. Sinceramente no entiendo. No entiendo. ¿Qué le están haciendo en la cama al DT? ¿Qué carajo está pasando? No te podés comer cuatro con restos burros. Dejame romper los huevos. Y después tener a los pelotudos que los justifican. No. Porque jugamos con suplentes. No. Me van a hacer enfermar estos hijos de puta. No. Porque. Porque es un partido de mierda. Y bueno. No lo jueguen si es un partido de mierda. No lo jueguen. Y me chupo un huevo. Porque los suplentes de River. Cobran el 500% de lo que juegan los Independientes Rivadavia. Que tienen que tener dos laburos. Porque no llegan a fin de mes. Entonces no rompan las pelotas. Están mejor comidos. Están mejor preparados físicamente. Tienen kinesiólogos. Tienen una pelotuda que le hace masaje. Tienen otro pelotudo que le hace de psicología. Y no le pueden ganar Independiente Rivadavia. Dejame romper las pelotas. Me chupo un huevo que sea suplente. Tienen que poner huevo igual. Con más razón. Si son suplentes. Y están jugando en River. Pongan huevo para ganarse la titularidad. No pueden ser tan pajero. Se arrastraron en toda la cancha. Dejame romper las pelotas. Es una vergüenza que jueguen así. Pero fuera de joda lo digo. Es una vergüenza que arrastran así el escudo. Porque están jugando en River. Y ya. Y ya. Por lo menos. Bueno. A mí me chupo un huevo que estoy jugando en River. Bueno fraco. Te están pagando. Te están garpando. Tenés que jugar bien. No podés comerte cuero. De pinta Rivadavia. Yo no sabía ni que existía ese club de mierda. Dejame de joder. Y yo a pesar de que el técnico no esté de acuerdo con muchas decisiones. Hoy no le echo la culpa. Y bien creo. Y lo he dicho muchas veces. Considero que en el partido contra estudiantes. Y el partido contra gimnasia hubo un quiebre. Me sigue pareciendo que no está en condiciones de ser el técnico de River. Pero quiero ver que hacen la Copa Libertadores. Pero la verdad. Me tienen las pelotas llenas con esa tablet de mierda. Un día voy a ir al partido. Voy a entrar a la cancha. Voy a agarrar esa tablet de mierda. Con la que miran pelotudez. Y se la voy a reventar en la cabeza. Me tienen los huevos llenos. ¿Qué carajo miran esa tablet? Yo todavía no vi que esa tablet de mierda cambia un partido. ¿Qué tiene la fórmula de la cangreburgen en esa tablet? ¿Qué mierda es? Dejame de romper las bolas. Basta con la tablet de mierda. Decirle a Nacho. Nacho, jugá por acá. Agarrá la pelota. Hacete cargo. Mete el pase filtrado ahí. Que colidio te pase. Pero basta de dar indicaciones con esa tablet de mierda. Porque ya es evidente que no sirve para nada. A Nacho Fernández. Antes de que entre le estaba dando indicaciones con la tablet. Entró Nacho Fernández. Un desastre. ¿Qué mierda le indicaste? Dejame de romper la bola. Nos comimos cuatro goles. Basta de tablet. Basta de la pelotudez de la tablet. Decirle que ponga huevo y listo. No es tan complicado. Están jugando contra Independiente Río Davia. ¿Qué tanta táctica tenés que hacer Demichelis? Dejame romper los huevos. Entiendo que es un amistoso. Por eso no le quiero caer tanto a Demichelis. Pero también entiendo que los cambios que metió fueron una reverenda poronga. Una verdadera pija. Una verdadera chota. Pero bueno. Veremos el próximo partido. Si se ponen las pilas. No le quiero caer. Porque si no me dicen que siempre le caigo a Demichelis. Pero lo de hoy del técnico de River también fue un papelón. Pero yo le caigo más a los jugadores. Porque Demichelis puede poner el once más aberrante de la historia. Pero nunca te podés comer cuatro contra Independiente Río Davia. Así ponga el peor once de la historia. Haga los peores cambios de la galaxia. No podés comerte cuatro. Cuatro. ¿Entendés? No es que te comiste uno, dos. Dos a uno. Tres a... No, no, no. Perdiste cuatro a cero. O sea. No le pudiste hacer un puto gol a Independiente Río Davia. Fuera de jodas un papelón. Hay jugadores que a partir de junio se tienen que ir a la concha de su madre. Craneviter se tiene que ir. Lanzini se tiene que ir. Palavecino se tiene que ir. David Martínez se tiene que ir. Santana. Tanto que negociamos por Santana que es el cuatro. Que era el cuatro de Defensa y Justicia. No para ni el colectivo Santana. Es un desastre ese muchacho. ¿Qué quiere que te diga? No defiende. No ataca. No marca. No pone garra. ¿Para qué mierda vino Santana? Se hubiera quedado en Defensa y Justicia. La verdad. Yo tengo las pelotas llenas. Pero bueno. Veremos si en la Copa Libertadores. Que pueden reivindicar estos hijos de puta. Que hoy se arrastraron. Que hoy se cagaron en el escudo. Que se cagaron en la gente. Me parece un papelón que no hayan salido. A pedir disculpas después de lo que tuvimos que ver. O sea. Yo en vez de ver a Argentina. Me puse a ver a estos forros. Y hacen ese papelón. ¿Qué se pensaron? Que no le iba a ver nadie hoy. Que podían hacer lo que se le cantaba a las pelotas. Yo sinceramente no entiendo. Y ojalá que este video de mierda les llegue a los jugadores. Me puteen. Se calienten. Y vayan y jueguen bien para que me cierren el orto. Porque la verdad me tienen podrido. Sobre todo los suplentes. Yo no entiendo cómo siendo suplentes. Si tantas ganas tenés de ganarte la titularidad. O en un partido como hoy no pones huevos. No haces un gol de mierda para el vecino. Pégale de afuera a clavala del ángulo. Hacelo. Agarrá. Hacete cargo. Tirá pared. Corré para todos lados. Si te querés ganar la titularidad verdaderamente. Si querés tener una posibilidad de jugar en la Copa Libertadores. Pero se ve que no tienen ganas los muchachos. Se ve que van. Cobran el sueldito. Calientan un poquito el banco y listo. No les calienta un carajo. Váyanse a la concha de su madre. Váyanse a la concha de su madre. Porque River necesita jugadores competitivos. Jugadores que se maten por jugar. No estos boludos que van. Le dan lo mismo. Son titular. Son suplentes. Se arrastran. No le importan la camiseta que están representando. Le dan lo mismo ganar. Perder o empatar. Un amistoso con Reindependiente Rivadavia. Voy al trotecito. Así. Dejame de joder. Dejame de joder. La verdad. Ninguno de los jugadores que jugaron hoy. Demostraron que están aptos para vestir la camiseta de River. Me parece que le faltan muchísimos huevos. Para vestir esta hermosa camiseta. Igual yo considero que con el cabeza de aceituna de Pinola. Lux. Que es entrenador. Nadie sabe que hace Lux. Lux está acomodado. Porque la verdad. Yo no entiendo que conocimiento puede tener. Una persona que cuando atajaba. Tenía dos mantecas en la mano. Era un terrible burro Lux. Un terrible burro. Está acomodadísimo. No sabe una mierda. Pinola tampoco sabe una poronga. Y de Michellis tampoco. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Es el peor cuerpo técnico que yo vi en mi vida. Sinceramente. Si a mí en algún momento me decías que Pinola y Lux iban a ser parte del cuerpo técnico de River. Yo me cagaba de risa. Pero hoy lamentablemente es una realidad. Lo único que saben hacer es agarrar esa table de mierda. Y decir. Ah sí. Porque mirá. Porque el rombo. No. Porque el mapa de calor. No. Vos tenés que venir por acá. Porque vas a encontrar los espacios. Chupame la pija. Boludo. Estoy cansado de estos pelotudos. Con el mapa de calor. Con la boludez. Con el fútbol alemán. En serio. Esto se piensa que son unos capos. Se piensa que están dirigiendo en el Bayern Munich. Y no saben una mierda. Porque no estudiaron una poronga. Porque Lux se recibió en Massachusetts. Porque Pinola apenas se retiró. Ya lo pusieron en un cargo. ¿En qué momento estudió? Andás a ver. Qué sé yo. Si en total es una joda. Ya lo dije anteriormente. Lo vuelvo a repetir. River. Entre la hinchada. Entre estos entrenadores amateurs. Se está convirtiendo en un equipo de la MLS. Comen pochoclo. Van a ver el show. Se piensa que están en el Teatro Colón. Ganan. Empatan. Le da lo mismo. Chiflan de vez en cuando. En otro partido se olvidan. La verdad. Una poronga. ¿Qué querés que te diga? Una poronga. A mí no me gusta. A mí no me gusta ver la hinchada. Que esté todo setadito comiendo sushi. Que esté comiendo pochoclo. Que Coca-Cola. Que traeme una spray. La verdad. A mí. A mí no me gusta. Yo prefiero el River con los borrachos del tablón. Que la cancha no esté gris. Que la cancha tenga color. Que se pueda llevar bandera. Que se pueda llevar bengala. Y toda la bola. No la pelotudez esta que hacen. De comer sushi en la cancha. De los pochoclo. Porque eso también afecta. Porque crea todo un ambiente de. Que parece que da todo lo mismo. Parece que da todo lo mismo. Como me chiflan. En un partido nada más que estoy perdiendo. Después lo doy vuelta. La gente se olvida. ¿Perdemos en Libertadores? No. Pero vos tenés que bancar. Porque esto es River. Porque hay que bancar. Porque hay que bancar. Me tienen los huevos llenos. Los gordos hay que bancar. No hay que bancar un carajo. Estas pelotudeces no hay que bancarlas. Hay que bancar cuando se hacen las cosas bien. Cuando por ahí perdemos. Pero se nota que hay un esfuerzo. Se nota que hay ganas de ganar. Se nota que el técnico se va preocupado en la casa. Se nota que están calientes los jugadores por perder. No acá que parece que le diera lo mismo. Que se van como si nada. Ni le piden disculpas a la hinchada. Ni dicen nada. Ni dicen no. La verdad hoy estuvimos como el orto. Le pedimos perdón a la gente. Que vino a vernos. El pelotudo de Urikar. Que de su casa se tuvo que formar este partido de mierda. No. Sinceramente pareciera que le diera lo mismo. Pareciera que le da lo mismo ganar. Que le da lo mismo empatar. Y que le da lo mismo perder. Y no se dan cuenta que están jugando en River. Que están en el club para mí más grande de América. La verdad me parece que son todos unos flor de pelotudos. Hasta acá el video. Dejen un me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!